Nueve de la mañana, un minuto. La gente trae el tema de la marcación de boleta. Joaquín Álvarez Ruiz pregunta si se puede marcar la boleta con lapicero azul. Sí, por supuesto. Andrés Vázquez Pérez pregunta si es cierto que los crayones que dará el INE se borran y si se puede llevar un plumón permanente para marcar la boleta. Sí, no se borran, pero sí se puede llevar un marcador. Si se lleva un marcador permanente, que tenga cuidado que no sea el sol, las temperaturas, que lo vayan a… que la marca después se derrita, se derrame y se pueda considerar como botón nulo. Y ese es el riesgo de un marcador y con las temperaturas de acá, ¿no? Así es, nada más que tenga cuidado cómo es el marcador, ¿no? Gerardo Cortés pregunta si es cierto que las boletas marcadas con lapicero o plumón serán anuladas. Por supuesto que no. No es cierto. No, no es cierto. Magnolia Pérez Acosta pregunta si es válido llevar un bolígrafo para marcar el voto, porque hay dudas de que los crayones son borrables. Totalmente válido. Es válido. O sea, uno puede llevar su plumón, su marcador, su lápiz incluso. Yo le sugeriría que el lápiz no. Porque ese se puede borrar. Ese sí se borra, pero… Sería el único que no. Yo le sugiero que no. Si lo quiere llevar, lo lleva, porque no hay quien borre. O sea, además déjame te digo este mito. ¿A qué horas puedes borrar los votos? ¿A qué hora… en qué momento se borrarían las boletas si se meten a la urna? Y cuando se sacan de la urna, se contabilizan en presencia de todos los representantes de los partidos políticos. Luego los metes a un paquete electoral, los sellas, lo firman los representantes de los partidos políticos, se los llevan a una bodega y la bodega se abre… La bodega se cierra y la bodega se abre hasta el miércoles siguiente en presencia de los partidos políticos. Y ahí es donde puedes corroborar tu voto. Pero además la información ya ha sido registrada en un acta y los partidos políticos tienen copia de esa acta. Entonces, ¿cómo se alteran esos resultados? O sea, por eso te decía del tema de los mitos, de que no creamos todo. Porque hay que conocer el procedimiento. Y qué bueno que la gente pregunta y qué bueno que ustedes, autoridad electoral, responden. Entonces, pueden llevar el marcador que quieran, del color que sea. Del color que sea. El color no importa. Así es. No. Muy bien. Alfredo Loranca pregunta si puede marcar la boleta con un lapicero convencional o tiene que ser con el crayón que ellos proporcionan. Pues ya lo decían que puede ser el crayón o puede ser un lapicero personal. Así es. Muy bien. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Me pasan una información del Consejo Distrital 2, que es Cárdenas y Huimanguillo, que ayer se habló respecto a la posibilidad de aprobar un acuerdo para que todos los representantes de los partidos en casillas firmen todas las boletas. La ley dice que se elegirá de entre los representantes solo a uno para que firme. ¿Cuál sería ahí el comentario? ¿Sí se está hablando que todos firmen todo? No. No es así. O sea, hay una imprecisión. O sea, sí se está hablando que se sorteen, que todas las boletas sean firmadas, no por todos, todo. Las boletas van a ser firmadas por un representante. Ayer lo aclaraba yo en la sesión de consejo local. Derivado del robo de las boletas, se tienen que implementar medidas de seguridad. Yo contestaría con la pregunta, ¿cómo garantices que la boleta que está en la casilla es de la casilla y no te llegó de otro lado? Entonces, la única manera que garantices después de este robo que la boleta es de la casilla es firmándolas. ¿Y cómo las firmas? Haciendo un sorteo. Para el caso del Distrito 1, es necesario que se firmen todas las boletas de las seis elecciones porque nos robaron tanto boletas federales como boletas locales. Pero en el caso de los cinco... ¿Perdón, hay quien tiene que firmar solamente una persona? No, los seis partidos. Los seis partidos. Pero no todas las boletas. O sea, divides las seis elecciones, lo rifas entre todos los partidos y a seis partidos le tocará firmar una elección. Al partido azul, una... No todos firman todos. No, no todos firman todos. Para dejar constancia que esas son boletas del lugar, que no les va a llegar ninguna de otro lado. Así es, esa es la razón de ser. ¿Qué sucede en el Distrito 2 o en el Distrito 3, 4 y 5 y 6? Pues que nada, ¿cuál es el riesgo? Pues que te caigan boletas solo de gobernador, de senador y de presidente de la República. Porque el diputado que es de otro, no es de ese distrito. Entonces, ¿qué boletas se van a firmar? La de presidente de la República, la de senador y la de gobernador en los cinco distritos restantes. Pero con el mismo ejercicio. Se sortean y a tres partidos políticos les tocará a uno firmar la de presidente, a otro la de senador y a otro... ¿La de gobernador? No, la de gobernador, presidente, senador y gobernador. Porque diputados federales, solo hay en Macuspana, solo el candidato, solo le corresponde a Macuspana. A ver, claro. Nueve de la mañana, seis minutos. Nos han reportado casos como en la sección 283, ubicada en la colonia La Manga de Centro, donde se instala la casilla en el salón de fiesta La Esperancita, ubicado en Malecón Leandro Rovirosa. Me refieren que ese salón es del ayuntamiento de centro y lo administra el delegado municipal. El representante del INE, de este CAE, que se le llama, no localiza al delegado municipal, ya que él tiene la llave de local, le marca por teléfono y lo visita en su casa y le comenta que no se encuentra. ¿Qué va a pasar ahí? Lo tenemos que buscar. Qué bueno que nos hace la anotación. Todo esto genera suspicacias, ayuntamiento de centro. A ver, déjame, te digo dónde se instalan las casillas. Las casillas se pueden instalar de preferencia en lugares públicos. Y los salones de fiestas y los salones ejidales son lugares públicos. Y está permitido por la ley que se instalen ahí. No está permitido que se instalen en las casas de los candidatos ni en los familiares de los candidatos. Esa es la diferencia ni en oficinas de partidos políticos, pero sí en oficinas públicas. Imagínate, las escuelas son públicas y las administra un gobierno. Entonces no podríamos instalarnos en ninguna escuela. O sea, todo de preferencia se trata de que sean en edificios públicos. Arturo Álvarez Acosta dice que es presidenta de Casilla en la ranchería Medellín y Madero, segunda sección, fraccionamiento Carlos Pellicer. Solo hubo una capacitación de las tres que deberían de tener por parte del INE y personalmente solicitó una capacitación más porque son demasiados los documentos que tienen que rellenar. Si no lo hubiera solicitado no podría completar el proceso del conteo. Se verificó la llamada. Aquí está la línea telefónica. Un poco en torno a lo que hablábamos, que es preocupación de los partidos. El tema de la capacitación, él afirma que solo le dieron una de tres. El señor Humberto León Gutiérrez pregunta ¿cuánto es el incentivo económico que van a recibir los funcionarios de Casilla? Van a recibir 450 pesos. Es una dieta. Les vamos a proporcionar 300 pesos en el transcurso de la votación y 150 al cierre de la Casilla. ¿Qué decisión deben tomar los funcionarios de Casilla si en su Casilla aparecen más boletas porque aparezcan ahí las robadas? En el caso que hablábamos hace rato. ¿Cómo van a saber cuál es la buena o la robada? ¿Con las firmas? Con las firmas. Ahí queda ya prácticamente resuelto el tema del robo. Sí, queda resuelto, pero a la hora del escrutín y cómputo revisarán en el reverso si viene firmada o no. Si la boleta no viene firmada, la separan. Hay una bolsa donde van a meter las boletas que no están firmadas. Ahora, esto de las firmas del lugar donde se robaron las boletas, ¿va a retrasar la apertura de la casilla? No. El procedimiento de la firma es que en ningún momento interfiere en el desarrollo de la votación. Pero entonces tendrían que abrir, ¿qué? ¿Ocho o nueve de la mañana? A la misma hora, nada más que a la hora de la instalación el partido político se hace el sorteo y empieza a firmar las boletas. ¿Esto no va a ser demora entonces para la casilla? No, no, no. ¿A qué hora se tiene que abrir? ¿Ocho de la mañana en punto? Siete y media empieza la instalación de la casilla, se reciben la votación a partir de las ocho de la mañana, una vez que ya esté instalada la casilla. ¿Va a haber alguna prioridad para personas de la tercera edad, para personas que tengan algún problema para poder caminar, por ejemplo, gente con alguna discapacidad? Sí, por supuesto. Hay un protocolo para la atención de personas con discapacidad y van a recibirlo. No hacen fila, se les atiende de inmediato, pueden llegar en silla de ruedas, hay una mampar especial para que sean atendidos y a las personas ciegos hay la plantilla Braille para que puedan utilizar la plantilla Braille. Y si no, pueden llevar a una persona de su confianza. El profesor Román Zapata de la Cruz pregunta, ¿por qué razón contrataron el transporte Vicente Fox para trasladar las urnas y boletas el día de la elección del primero de julio? Ya que esto genera dudas de la honestidad y corrupción de este señor. Y también, ¿por qué a los trabajadores de plataforma de Ciudad del Carmen Campeche no les ubicaron una casilla para votar, ya que son seis mil trabajadores que no podrán votar? Lo primero, lo del transporte Fox, que se comentó mucho en su momento, que la línea de transportes es la que movió la paquetería electoral. ¿Algún comentario? Que según esto es de Vicente Fox. La verdad, mira, cada distrito, hoy sí me agarraron totalmente descontrol. Yo creo que esto fue a nivel nacional. Sí, sí, a nivel nacional, no es local. La empresa que movió la paquetería electoral, la transportista, es según esto una empresa vinculada con Vicente Fox. Pues es que el procedimiento es que se hace una licitación y que cumple con todos los criterios. Pues aquí cuestionan, ¿por qué se le da una Fox cuando también ha estado muy virulento, muy participativo en el tema electoral? Genera suspicacias, entiendo, por eso hacen la pregunta. Sí, seguramente ganó la licitación. El proceso de asignación de una empresa de esta magnitud para trasladar paquetes a la documentación electoral a todo el país tiene que hacerse a través de una licitación. Ahora, votación para los trabajadores que están en plataformas en Ciudad del Carmen. Son seis mil, dicen que no van a poder votar porque no instalaron casillas o no van a instalar. ¿En dónde es la plataforma? Ciudad del Carmen, bueno, pues en toda la zona, toda la zona donde están las plataformas. Ah, en el mar. En el mar. Sí, en el mar, que no van a poder votar seis mil trabajadores según eso. Seguramente habrá que checar las casillas especiales de Campeche, no estoy con desconocimiento de ese tema. Jorge Martínez Domínguez pregunta, ¿por qué en otros países como en Colombia cierran las casillas a las cuatro de la tarde y a las cinco ya tienen el noventa y siete por ciento del conteo de votos? Aquí en México dicen que hasta las once de la noche y solo se tendrá un resultado parcial. Pues porque así es el, los procedimientos que tenemos. Señora de la ley. ¿Le de la ley? Tenemos una ley muy, muy barroca, ya lo hemos dicho, las complejidades de los procedimientos son muchísimos y eso no. ¿Urgen modificaciones? Pues yo sugeriría, yo como ciudadana te diría que es importante simplificar los procedimientos. Además hay una particularidad en tu caso, eres ciudadana pero eres vocal ejecutivo de un órgano electoral y entonces conoces de los procedimientos y de las complicaciones, pues ojalá que el próximo congreso se meta de lleno para que no nos pase lo que nos pasa siempre, ¿no? Que es una locura además lo que nos cuesta la elección. O sea, en ningún país del mundo cuesta lo que cuesta en México. Es una locura. Son las nueve de la mañana, trece minutos. Antes de la pausa todavía tengo muchas otras cosas y siguen llegando más preguntas y yo tengo otras. Además, en el IEPC hay dos familiares de candidatos, Víctor Mejía Naranjo y Roselvi del Carmen Domínguez Arevalo. Algunos dicen, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde queda la imparcialidad? No voy a mencionar a los familiares candidatos para no generar ningún comentario fuera del lugar, pero pues ahí está el tema. Roberto Félix, ¿qué pasa en esos casos? Porque van a atender obviamente los asuntos que tienen que ver con ellos. Efectivamente, mira, te comparto esta cuestión y para el auditorio. El día que se aprobó estas candidaturas y que se hicieron a través del Consejo Estatal, los señores consejeros se llevó a cabo un procedimiento donde ellos no votaron en razón de esas candidaturas y, por supuesto, pues ellos están al margen de esa situación. Es algo que no los vincula directamente. Ellos actúan de forma personal, no creo que tengan alguna... En las decisiones que tuvieran que tomar en torno a la elección en la que participan sus familiares, ¿tendrían que excusarse? Se han excusado. Se han excusado, hemos llevado el procedimiento de excusa. 9 de la mañana, 14 minutos. Vamos a la pausa. Seguimos platicando, hay muchas, muchas preguntas, muchas dudas. Es momento de aclararlas. Antes de prender un globo de Cantoya o arrojar una colilla al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. ¡Gracias!